¿Cuál es la diferencia entre la gente y la gente? ¿Cuál es la diferencia entre la gente y la gente? Noves tiene un rollo más bien social, porque habla un poco como de la indiferencia que hay en las grandes burbes, de la que la gente tiende a circular sin darse cuenta mucho de lo que pasa alrededor, como sin mirar que hay árboles, que hay gente, que hay pobreza. Hay muchas cosas pasando, además de lo cotidiano y la rutina en lo que uno cae súper fácilmente. Entonces como es el llamado a eso, a darse cuenta un poco de lo que pasa alrededor y poder conectarte con lo bueno y con lo malo que tiene la vida, porque al final los matices son importantes. Vas muriéndote de sed, vas obviando lo que ves, vas ignorando tu propia piel, que se quema, que se quema. Vas poniendo la venda otra vez, es más fácil caminar sin ver, vas cegado de la existencia, y el dolor, el dolor. El dolor, el dolor. ¿Por qué no ves acaso es más fácil seguir caminando sin dar pies? No te pesa al final del día, no haber hecho nada por tu vida Y tu alma se seca, se seca, se seca En las noches a solas en tu cuarto Tu conciencia se ha cansado, que la ignores Ya no apela un corazón, no hay corazón, no hay corazón No hay corazón ¿Por qué no ves? Y sigues avanzando sobre tus errores sin dar Y sigues avanzando sobre tus errores sin dar Piedra 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 Piedra